La psicología afirmativa LGTBIQ Plus es una forma terapéutica que se basa en la orientación psicológica clínica, social y educativa, con el fin de apoyar, asesorar y ayudar en los procesos de aceptación y vivencia adaptativa y positiva de la diversidad en orientación, identidad sexual y de género. Vivimos en una sociedad que tradicionalmente, desde la educación, las creencias religiosas occidentales y la tradición en sí, nos han instaurado actitudes, emociones y consideraciones de rechazo o distinción negativa para toda identidad y orientación sexual diferente a la heteronormatividad. Asumir una equivalencia de todas en valía, vivir en coherencia con lo que uno siente que es, que siente, que quiere, que quiere ser, la adaptabilidad asertiva y el desarrollo personal positivo es el principal objetivo de este tipo de terapia. Aún en muchas sociedades se produce la vulneración de los derechos de niños y niñas transgénero entre sexuales e hijos e hijas de parejas del mismo sexo. 67 estados de la ONU penalizan las relaciones LGTBIQ Plus. Solo 4 de estados de la ONU prohíben las terapias de conversión. En muchos países europeos y latinoamericanos todavía existen muchas trabas para los procesos de igualdad y transición en identidad de género. La discriminación laboral sigue siendo un problema para el colectivo LGTBIQ Plus. Y los elementos heteropatriarcales de la sociedad constriñen a un elevado porcentaje de personas LGTBIQ Plus, influyendo negativamente en su desarrollo personal, en sus derechos y en su salud holística. Manejar herramientas de gestión del estrés postraumático a nivel psicosocial y emocional que las personas LGTBIQ Plus han experimentado por su orientación e identidad en los diferentes entornos vitales. Trabajar en el establecimiento y mantenimiento de óptimas relaciones interpersonales tanto a nivel familiar, amistoso o de pareja afectivo-sexual. Educar en la autoaceptación y la comprensión de la diversidad. Desmitificar la negatividad de las orientaciones sexuales distintas a la heteronormatividad aceptada y las diferentes identidades de género. Intervención psicológica en casos de violencia intragénero. Acompañar y asesorar en todos estos procesos. Trabajamos desde un campo multidisciplinar y multicorriente, siempre adecuado a cada caso en particular y a las especificidades individuales y contextuales, usando técnicas y pautas terapéuticas que van desde el humanismo, la psicología positiva, la programación neurolingüística, la aceptación y compromiso, lo cognitivo-conductual, lo sistémico y el mindfulness. A través de sencillas actividades fundamentadas en el yoga, la meditación y las dinámicas grupales, se fomenta la convivencia, la aceptación positiva de quién eres, de qué sientes, de qué piensas, de qué quieres y sobre todo de qué necesitas para vivir en bienestar. ¿Cómo? Mejorando la autoestima, los recursos de gestión emocional, la resiliencia y las fortalezas personales. Sé tú mismo o tú misma, como quieras, como sientas, sácale todo el bienestar personal, subjetivo, social, a tu orientación y a tu diversidad, incluso a tu identidad. No lo dudes. ¡Gracias!